Yo os he amado. Pobre Merlín, no ha comido nada tampoco hoy. Venga, Julio, ven echarme una mano. Aquí estoy, Fray Yago. Ten la cuerda y hazla pasar sobre la rama. Por encima, Julio. Esperemos que se apresure. Debemos comenzar el partido de voleibol. Tiro perfecto. Segundo mandamiento. No tomar el nombre de Dios en vano. Quiere decir que no es preciso blasfemar. ¿Qué quiere decir blasfema? Quiere decir insultar a Dios, decir palabrotas. En el país donde han nacido mis padres, la palabra Dios no se debe ni siquiera decir. De lo contrario, te castigan. Pero si dices blasfemias, ¿qué te sucede? Te viene una enfermedad. ¿Verdad, Fray Yago? No, nada de enfermedades. Sabed que Dios no es nada quisquilloso. A quien dice blasfemias, le sucede que demuestra ser un poco estúpido. Exactamente igual que si fuese un niño de cinco años. Pero son los mayores los que dicen blasfemias. Los mayores se comportan como los niños que echan siempre la culpa a otro. Si no son capaces de hacer algo, la toman con Dios. Se les rompe una cosa, la toman con Dios. Hay tráfico, tienen un accidente, pierden una cita y echan la culpa a Dios. Tengo una cita en la ciudad. ¡Hasta mañana! Oh, no, te lo ruego, señor. Haz que mañana salga el sol. Así habrá partido. Ah, y ya que estás ahí, te lo ruego, haz que gane mi equipo. Por favor, Akin, para. Estoy estudiando, necesito silencio y concentración. Está bien, Janet, iré a jugar fuera, al campo. Te lo ruego, señor. Mañana mi hermana tiene el examen. Haz que apruebe. Te lo ruego, señor. Haz que se cure Merlin. No es el gato más bello del mundo, pero es muy simpático. ¡Merlin! Hola, chicos. Mirad un momento a quien he traído conmigo. Hola, ¿cómo estás, pequeñín? Yo creo que mejor, porque se ha comido una caja de galletas. Eh, ¿qué son esas caras de funeral? Julio está muy enfadado. Enfadado y resfriado, según parece. A la fuerza, Dios no ha cumplido los pactos. ¿Qué? ¿Qué pactos? Yo le había pedido un buen día, y sin embargo, ayer llovió todo el día. Y yo le había pedido por el examen de mi hermana, y no me ha escuchado. Niños, no es él quien nos ha escuchado, sois vosotros que lo habéis confundido todo. Pero yo he rezado tres veces. Debéis encender una vela. Conmigo ha funcionado. Sí, y después decir también abracadabra. Niños, Dios no es el genio de la lámpara de Aladino. Pero Merlin está curado. Cierto, porque Fray Yago, aquí presente, ha ido al veterinario y le ha traído una buena medicina. ¿Y por qué mi hermana ha suspendido el examen? Probablemente ha estudiado poco. Eso es lo que ha dicho el profesor. No se debe culpar a Dios cuando fracasamos para poder cubrir nuestras responsabilidades, nuestra pereza o nuestra mala voluntad. Tenemos necesidad de Dios, pero también Él tiene necesidad de nosotros, porque quiere ser nuestro Padre bueno. Aquí está. Él ha creado nuestra vida. La fe es lo mismo. Creer en Dios también, aunque no se deje sentir. Perdóname, Fray Yago, pero entonces, cuando nos dirigimos a Él, según tú, ¿qué debemos pedirle? Simplemente esto. Señor, tú sabes lo que es bueno para mí, pero hay también un modo de llamar a Dios que Él prefiere. Y lo prefiere porque es un modo muy confidencial y nos lo ha enseñado el mismo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén.